la raíz cuadrada de 77 es racional o irracional si la raíz cuadrada de ese número 77 sale exacto entonces sería racional y si no será irracional a ver veamos busquemos dos números iguales que multiplicados te de 77 probando 8 por 8 cuánto sale 64 a ver falta verdad de 64 para llegar a 77 falta así que probamos con un número más grande ahora 9 por 9 81 me pasé de 77 que significa que no hay dos números iguales que multiplicados de 77 como 77 no sale exacto por acá entonces esta raíz de 77 es irracional listo no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente lo que sea cualquier cosa